No desperdicies tu cáncer. Escritos del pastor John Piper. Desperdiciarás tu cáncer si te niegas a pensar en la muerte. Los creyentes sabemos que todos nosotros moriremos si Jesús pospone su regreso. Es una locura negarnos a pensar en cómo será el dejar esta vida y encontrarse con Dios. El libro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 2, dice mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete. Porque aquello es el fin de todos los hombres y el que vive lo tendrá presente en su corazón. Pero ¿cómo puedes tenerlo presente en tu corazón si no quieres ni pensarlo? El Salmo 90, versículo 12 dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Contar tus días significa pensar en los cortos que son y en el hecho de que un día acabarán. ¿Cómo puedes traer sabiduría al corazón si te rehúsas a pensar en estas cosas? ¿Qué desperdicio si no pensamos en la realidad de la muerte? David Pilesen, quien también fue diagnosticado con cáncer de próstata, dice que Pablo describe al Espíritu Santo como el anticipo, es decir, la primicia de la seguridad de vida. La Biblia lo expresa en Romanos, capítulo 8, versículo 22 al 25. Pues sabemos que la creación entera aún agime, que sufre dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza hemos sido salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Pues, ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Por fe el Señor nos da una dulce probadita de lo que será estar cara a cara frente a Él en la vida eterna, en presencia de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Podríamos decir también que el cáncer es un anticipo de la inevitable muerte, que nos da un amargo adelanto de nuestra mortalidad. El cáncer es una señal en el camino que lleva a algo mucho más allá, a la muerte, el último enemigo al que debemos enfrentarnos. Pero Cristo ha derrotado a este enemigo. Primera Corintios, capítulo 15, versículo 26, dice, Y el último enemigo que será abolido es la muerte. Primera Corintios, capítulo 15, versículos 54 al 55. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. El cáncer es simplemente un aliado del enemigo que merodea a nuestro alrededor. No tiene poder sobre ti si tú eres un hijo de la resurrección del Señor, así que puedes mirarlo a los ojos sin temor. Desperdiciarás tu cáncer si luchas contra él solo para estar vivo y no para anhelar más a Cristo. El propósito de Satanás a través de tu cáncer no es lo mismo que el propósito de Dios para tu cáncer. Satanás se propone destruir tu amor por Cristo, mientras que Dios se propone hacer más profundo e intenso tu amor por Cristo. El cáncer no ganará victoria si mueres. El cáncer ganará si dejas de anhelar a Cristo. El deseo de Dios es separarte del seno del mundo y alimentarte en la suficiencia de Cristo. Esto quiere decir que Dios quiere ayudarte a que puedas decir y sentir. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo, de acuerdo con el libro de Filipenses capítulo 3, versículo 8. Y estar seguro de que como dijo Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 21, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. David Pilesen dijo, El anhelo por Cristo se puede expresar en dos circunstancias esenciales de nuestra fe, la necesidad y el gozo. Dolorosas necesidades y gozo desbordante. Muchos salmos claman en escala menor. Anhelamos a nuestro Salvador en medio de la dolorosa necesidad. Lo necesitamos porque Él nos puede salvar de nuestra angustia, pecado, sufrimiento y angustia. Por otro lado, muchos salmos cantan en escala mayor. Anhelamos a nuestro Salvador con gozo desbordante porque nos deleitamos en Él. Lo amamos, le damos gracias por todas sus bondades. Nos regocijamos en su salvación. Nos alegra que Él reine. Y muchos salmos comienzan en una escala y terminan en otra. El anhelo por Dios no es monocromático. Se trata de vivir bajo todo el espectro de la experiencia humana anhelando a Dios. Luchar contra el cáncer es vivir sabiendo que tu Padre tiene compasión de ti porque Él conoce tu condición, sabe que eres solo pueblo. Y confiar también que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Vivir es conocerlo y conocerlo es ser amado por Él. Dios te bendiga.